Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Ay mamacita chula, ella tuvo la culpa Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella De pena muero, ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise guiar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa y brindé con ella No podía despreciarme Si era el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Ay corazón Ay corazón lindo Corazón Corazón No me quieras matar Corazón Es inútil dejar de creerte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño y no supe de mí Corazón Corazón No me quieras matar corazón 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 No me quieras matar corazón Corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma y la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar corazón Corazón Ay corazón No me quieras matar corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma y la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón 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 Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo la quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil cariños, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más, quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo compreendo que mi alma en la vida no tiene derecho a quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. Qué bonito amor. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Si te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has llorado. Porque yo a dónde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu amor me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor y que nunca he llorado. Porque yo a dónde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu amor me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor Y que nunca he llorado. Te he de querer, te he de adorar. Aunque le pese al mundo, si se enojan porque te amo, más adredes lo he de hacer, ten de querer, ten de adorar. ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa que yo quiera a esa mujer? Te lo digo y te lo cumplo, el no abandonarte nunca. Te lo digo y te lo cumplo, el no amar a otra ninguna. Te lo cumplo, el no abandonarte nunca. Esa mujer Soy solo y dejo la puerta abierta Me oprime una pena el alma Y tú eres la responsable por cariñoso Me voy a quitar del trago A ver si por tu cariño Soy otra cosa Ay, ay, ay Cariñosa no seas así Que te cuesta quererme Ay, como te quiero a ti Ay, ama Con razón te quiere mi papá Tienes con que quererme Pero andas haciendo alarde De tu desprecio No trates de aborrecerme Pues tienes que ser mío No importa el precio Ay, ay, ay Cariñosa no seas así Que te cuesta quererme Ay, como te quiero a ti Mira como ando mujer Por tu querer Por tu querer Borracho y apasionado Nomás por tu amor Mira como ando mi bien Llorando de sentimiento Llorando de sentimiento Por este dolor Tú, solo tú Tú, solo tú Has llenado de luto Mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quera Con ostinación Y por quererte olvidar Y por quererte olvidar Tú, solo tú Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Y desesperación Y desesperación Murió la luz Y en las tinieblas De mi alma triste Como una estrella Brotaste tú Venir, iluminar La herida senda Por donde vaga Loca ilusión Dame tan solo Una esperanza Que fortifique Mi corazón Como en las noches Nace el rocío Y en los jardines Nace la flor Así en mi alma Niña dorada Naciste tú Ya veo que asoma Tras la ventana Tu rostro de ángel Encantador Encantador Siento la dicha Dentro de mi alma Ya no hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol Como en las noches Como en las noches Nace el rocío Y en los jardines Nace la flor Nace el rocío Y en los jardines Nace el rocío Niña dorada No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió El sol Amor Amor Por que te amargas la vida ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores Que tanto soñé, tú sabes paloma que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Porque amor que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores Que tanto soñé, tú sabes paloma que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Al pie de tu ventanita Mi amor te viene a cantar Al fin mi amor necesita Al fin mi amor necesita Tu amor para no llorar En esas las duras lejas de tu ventana florida Igual que las madres selvas se están rodando mi vida Ay, 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 ay te vengo a cantar Ay, 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 ay te vengo a adorar Ay, 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 ay te vengo a rogar Ay, 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 ay no lo puedo evitar La noche nos va cubriendo Ya es hora para arrullar Porque a los enamorados Les gusta la oscuridad Un beso tuyo es mi anhelo Sentir tu cuerpo cerquita Para besar tu boquita Y sentir que me voy al cielo Ay, 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 qué lindo es amar Ay, 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 qué lindo es querer Ay, 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 tú me haces soñar Ay, 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 yo te quiero besar No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho No te vayas Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después ya ve Me aguanté hasta donde pude Y acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No, no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Y acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho Si yo te hubiera dicho No, no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Mujer, ¿pa' qué volviste? Ya no te esperaba Mujer, ¿por qué volviste a mí? Mujer, ¿por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo Habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí? Después de aquel ayer Que tú lo maldesiste Y luego lo destruiste Y luego lo destruiste ¿A qué quieres volver? En mí ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó Mujer, ¿por qué volviste a mí? ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión Sabiendo que en la vida Le estoy poniendo letra A mi última canción La quiero La quiero ¿Y qué, y qué, y qué, y qué? Seguro que sí Así se quiere ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo Habiendo tantos hombres Porque volviste a mí Después de aquel ayer Que tú lo maldesiste Y luego lo destruiste ¿A qué quieres volver? En mí ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión Sabiendo que en la vida Le estoy poniendo letra A mi última canción Ahí te va mi despedida Aprieta chula Porque mañana me voy Vengo a cantarte Mi despedida Pa' que te acuerdes De un pobre amor Quiero dejarte Quiero dejarte Toda mi vida Entre las notas De esta canción Si estás durmiendo Si estás durmiendo Mata tu sueño Y haz que hasta tu alma Llegue mi voz Que está cantando Que está cantando El que fue tu dueño Y en esta noche Te dice adiós Que está cantando El que fue tu dueño Y en esta noche Te dice adiós Última vez Que yo te canto Porque me voy Quizá pa' siempre Quiero dejar en ti Mi tristeza Para llevarme tu dicha en mí Más lejos Que esté de ti No me olvides Prieta chula Fue tu cariño Como una hoguera Que sabe Dios Como se encendió Fue mi castigo Que te quisiera Y es mi destino Quiero decirte adiós La luna brilla Cada vez menos Como si el sol Ya fuera a salir Y yo te canto Casi llorando Como si ya me fuera a morir Y yo te canto Casi llorando Como si ya me fuera a morir Adiós amor Adiós, adiós Adiós amor Adiós 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 Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos tu día tan dichoso Tus amigos, parientes y Dios